¡No puedo, Marta! ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes, actitud? Pero es que no puedo, Marta. Tienes que verte radiante para la fiesta de Lucas. ¿Te quieres ver como una estrella brillante o como un planeta redondo? Da igual. Espera, también las estrellas creo que son redondas. Bueno, no importa, pero es mejor una estrella. Marta, yo ya no quiero ir a la fiesta. Ya no puedo, ya no puedo. Actitud te falta. Noé abrió el mar. Ese fue Moisés. No importa, pues lo abrieron porque tenían actitud. A nosotros nos chorrea porque valga la actitud. A ti tal vez, amigo. Ya no quiero. ¿Cómo que no quieres? Agárrate. ¿Cómo que no quieres? ¿Cómo que no quieres? Apréndeme a mí. Mírame. Icónica, styling, chica de Erskine, chica Sara, fitness, delgada, petite, coquette. Yo sí estoy bien gordita y rellendita. Yo lo quiero. Cariña, los hombres buscan mujeres petite como nosotras. Igual, Marta, ¿para qué me esfuerzo? Si a la fiesta de la Lupe voy a llegar a comer y lo que rebaje hoy lo voy a ganar en peso ese día. No importa. Y que rebajas, rebajas porque la moda coquette está de moda. Métete en la moda coquette porque sabes dónde. Aquí voy a estar siempre, amiga. Aquí voy a estar siempre. 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 Gracias por ver el video